El cortocircuito en Europa y sus líderes se hace cada vez más evidente y grave frente al evolucir el conflicto en Ucrania. Y es que, en la pintoresca novela de la OTAN, con todas las tradiciones, secretos y amoríos, siempre hay una historia nueva. Por ejemplo, recientemente, hemos visto el último desastre político y comunicativo protagonizado por el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller Olaf Eshkol. Este último, bajo la presión de los aliados y de la oposición que querían inducir al gobierno de contra izquierda a enviar a Kiev los misiles de crucero aéreo Taurus primos del franco-británico Scald y Storm Shadow, reiteró su negativa a suministrar a Kiev estas armas de largo alcance, 500 kilómetros, para no aumentar el riesgo de escalada con Moscú, en caso de que estos misiles fueran utilizados por Kiev para causar objetivos en el territorio de la Federación Rusa. Scald, el 26 de febrero, después de la cumbre aliada en París, explicó que los misiles Taurus tienen un alcance muy largo y que, lo que los británicos y franceses logran hacer en términos de control de objetivos no se puede hacer en Alemania, y Alemania no debe convertirse en parte de la guerra y que los soldados alemanes no deben asociarse de ninguna manera ni en ningún momento con otros objetivos que puedan alcanzar con tales misiles. Pero, por si esto no fuera poco, un portavoz del Ministerio de Defensa confirmó la autenticidad de un audio de 30 minutos publicado el 1 de marzo por Russia Today, en el que cuatro altos oficiales de la Luftwaffe, incluido el Inspector General de la Fuerza Aérea, Ingo Gerhardt, discutían sobre el suministro de misiles Taurus y su uso para destruir el puente de Crimea con 10 o 20 artefactos después de haber proporcionado a Kiev los datos necesarios. En la conversación, también se confirmó la presencia en Ucrania del personal británico para el uso de los misiles Stone Shadow, y los cuatro oficiales debatieron sobre los tiempos necesarios para suministrar los Taurus, entrenar al personal ucraniano y hacer los operativos. Según nuestra evaluación, se interceptó una conversación de fuerzas aéreas, declaró el portavoz, aclarando que, si se han realizado cambios en la versión grabada o transcrita que circula en las redes sociales, no podemos decirlo con certeza en este momento. El general Gerhardt, en junio de 2022, había declarado que, para una discusión creíble, necesitamos tanto los medios como la voluntad política de activar la disuasión nuclear si era necesario, advirtió al presidente ruso, Vladimir Putin, a no jugar con la OTAN. Estas declaraciones revelaron, por un lado, el papel de los técnicos y asesores militares alemanes, franceses y británicos en programar y asistir el uso de los misiles de crucero entregados a Ucrania. De hecho, esta noticia no es nueva, ya que en dos años de guerra han surgido varias pruebas y muchos indicios sobre la presencia de asesores militares, técnicos y contratistas de numerosas empresas del sector defensa. Y aunque sea probable que ninguno lleve identificación para evitar un conflicto abierto a gran escala, es posible que se le hayan advertido a los combatientes que su gobierno negara toda relación con ellos, y que, en caso de que hay prisioneros, estarán a su suerte. Esta no sería la primera vez, pues, durante la guerra de Corea, en 1950-53, los pilotos de caza soviéticos se enfrentaban a pilotos de Estados Unidos. Esto se mantuvo en secreto durante algunos años, y se insistió en que eran pilotos coreanos enfrentándose. Ya varios miembros de unidades de fuerzas especiales y supuestos voluntarios de naciones miembros de la OTAN presentes en Ucrania, con diferentes tareas, varios de ellos han sido muertos o heridos en enfrentamientos armados, y otros, según Moscú, en bombardeos misilísticos contra centros de comando y control ucranianos. Además, drones, aviones radar y de guerra electrónica de varias fuerzas aéreas de la OTAN, vuelan a menudo justo fuera del espacio aéreo ucraniano, para ayudar a las fuerzas de Kiev a golpear objetivos en Crimea y Rusia. Por otro lado, las declaraciones de Skoll han venido la oportunidad a Rusia para justificar más su hogar en Ucrania, bajo la amenaza existencial del propio Estado ruso ante la expansión de la OTAN, ya que, por ejemplo, el ministro de exterior ruso, Sergei Lavrov, llegó a declarar que, en Ucrania, no solo hay mercenarios extranjeros, sino también oficiales profesionales, incluidos británicos y franceses, mostrando al pueblo ruso como la guerra no se da netamente con Ucrania. Y así, la conversación coloca a Scholl, al ministro de defensa, Boris Pistorius, y al gobierno alemán completo, en una situación embarazosa por al menos seis razones. En primer lugar, se vio la pobre seguridad adoptada en las comunicaciones a las altas manos militares alemanes, que fueron interceptadas por los rusos en un canal no protegido. Una situación que, junto con las correlaciones políticas, podría forzar a Berlín a destituir a los oficiales involucrados. La conversación se realizó en la plataforma WebEx, donde las fuerzas armadas alemanas y el ministro de defensa frecuentemente llevan a cabo reuniones en línea. En segundo lugar, los altos hermanos de Luz Baffe discuten sobre la entrega y uso de misiles Taurus contra objetivos en el territorio ruso, revelando el consentimiento del ministro Pistorius y comentando la retinencia de Scholl a la entrega de hechas armas a Kiev. Esto pone en duda la autoridad del canciller y da pie a especulaciones promovidas por Moscú sobre la verdadera dependencia de los altos manos militares alemanes de las potencias anglosajonas de la OTAN más que de Berlín. Recientemente, canales militares rusos en Telegram también habían filtrado el suministro secreto de los primeros 25 Taurus a Ucrania. El preludio del lote es mucho más grande que se habían transportado a una docena de aviones Sukhoi Su-24M, de origen desconocido, que estaban siendo actualizados en Polonia precisamente para cargar esos misiles. Los rumores añadían que el suministro secreto a Kiev había sido acordado con Washington y luego serían filtrados los medios estadounidenses. En tercer lugar, Scholl y los altos hermanos de Luz Baffe revelan la presencia en Ucrania de militares franceses y británicos para el uso de misiles Skull Storm Shadow, así como información sensible como la escasez de misiles de defensa aérea, incluidos los Patriot por parte de los ucranianos. Además, la filtración ha mostrado una Alemania débil, ambivalente y dividida. Por ejemplo, en Londres, el ex ministro de defensa británico Ben Wallace dijo, el comportamiento de Scholl ha demostrado que es el hombre equivocado para la seguridad europea, en el puesto equivocado en el momento equivocado. Muchas veces, Alemania fue la última en la vida de Ucrania, en cada etapa hubo que presionarlos para que hicieran todo, comentó Wallace y concluyó, este no es el liderazgo a seguir. Una declaración muy crítica, casi hostil, que está siendo utilizada por Emmanuel Macron en Francia, quien al parecer tiene la intención de usurpar el papel de Alemania como líder europeo y dada las difíciles circunstancias económicas que se enfrenta a Alemania, este objetivo no parece inalcanzable. Macron considera a Scholl un líder sin coraje ni ambición, que no puede pensar más allá del corto plazo, dijo un funcionario francés, quien afirmó que los dos líderes habían tenido una relación difícil desde el primer día. Incluso los colaboradores más cercanos de la canciller confirmaron que ambos no se llevan bien, porque en Berlín, Macron es visto como una figura monárquica, mejor para difundir grandes visiones, que para hacerlas realidad. Aunque la situación económica de Francia tampoco es ideal, se encuentra en una posición relativamente más favorable que Alemania, lo que coloca a Francia en una posición óptima para asumir el liderazgo que actualmente falta en la figura de Scholl. Esto es especialmente relevante para los países del este de Europa, que están particularmente interesados en contar con un aliado europeo más influyente, como los países bálticos, que están aceptando el discurso de Macron. Así, Emmanuel Macron, evidentemente sin haber hablado previamente con sus socios de la Unión Europea y de la OTAN, declaró que no descartaba enviar soldados de la OTAN a Ucrania para luchar contra las tropas de Kiev. No ha habido ningún acuerdo para el envío oficiales soldados al campo, pero no podemos descartar nada, dijo Macron, añadiendo que debemos darnos cuenta de que siempre hemos llegado a un retraso de seis a ocho meses en el apoyo militar a Ucrania. Ni siquiera la broma de Macron tuvo mucho éxito, y fue inmediatamente rechazada por el responsable o a la oposición en el parlamento francés. El 27 de febrero, el ministro de defensa francés, Sebastián Lecornu, subrayó que la guerra contra Rusia está fuera de discusión, al anunciar que París podría suministrar a Ucrania unos 3.000 proyectiles de artillería cada mes, lo que equivale a la necesidad de aproximadamente la mitad de un día de fuego de las tropas ucranianas. El ministro de Asuntos Exteriores, Stefan Sijon, también corrigió las palabras de Macron, precisando que la presencia de tropas occidentales en Ucrania no conduciría a superar el umbral de beligrancia en el conflicto contra Rusia, y se limita a algunas operaciones, como las relativas a la remoción de minas o la ciberdefensa. Esto nos lleva a pensar que esta escalada de Macron es parte de la intención de limpiar la cara de la OTAN, o bien, tener una mayor importancia en Europa para asumir el liderazgo del continente. También llevó a la mayoría de las naciones pertenecientes a la Alianza Atlántica a negar que existan planes de este tipo o que se está discutiendo el envío de tropas a Ucrania. En una nota, el gobierno italiano retiró su firme de apoyo a Ucrania, pero esto no incluye la presencia de tropas de los estados europeos o de la OTAN en territorio ucraniano. El canciller alemán, Oliver Scholl, afirmó que, ni los países europeos ni los miembros de la OTAN enviarán tropas. Los gobiernos de España, Suecia, Polonia y la República Checa, pero también Bulgaria, Croacia, los Países Bajos y Lituania, este último suelo a favor de enviar instructores a Kiev, han adoptado posiciones similares. Mientras que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también dijo que, no hay planes de enviar tropas de la OTAN a Ucrania. Este escenario también sorprende a las profundas divisiones dentro de la OTAN, lo que contrasta marcadamente con la noción de que Putin ha fortalecido a la OTAN. Por el contrario, esta situación ha hecho más palpable las discrepancias y los intereses diametralmente opuestos dentro de la alianza. La OTAN ha demostrado durante esta guerra que es un club de golf en el que cada quien cuida sus pelotas, no comparte sus palos y hasta los caddies hablan, además de demostrar que no hay muchas pelotas ni palos y que varios ni siquiera pueden pagarle al caddy. El problema para la OTAN y especialmente Francia, es que no tiene que enviar, o por lo menos, algo importante que enviar. Fuera de ello, ¿a dónde mandarlos? Quizá la frontera con Bielorrusia para liberar tropas ucranianas de ese sector, y ¿qué pasará si esas tropas liberadas también son destruidas? La capacidad de Francia para desplegar tropas en extranjero es muy limitada, nada más hay que ver cómo salió corriendo de Mali y Niger, ni siquiera podría reemplazar las fuerzas ucranianas en la frontera con Bielorrusia. Es una cuestión de material, no tiene con qué. Por ejemplo, Francia tiene planes para aumentar sus entregas mensuales proyectiles de 155 milímetros, pasando de 1.000 por mes enero de 2023 a 3.000 por mes enero de 2024. Según ha indicado, Sebastián Lecornu, ministro de defensa de Francia. Esto es menos de la mitad de proyectiles que dispara Ucrania por día. Y hay un aspecto extra que puede impedir cualquier decisión hacia una escalada con la supuesta intervención de Francia. Y sería el consejo de sus propios mandos, cuando les digan a sus líderes que esta guerra de alta intensidad supera por lejos todo el pensamiento doctrinal de la OTAN y que ni en broma están preparados para una guerra de tal envergadura. Por ejemplo, los belgas dicen que tienen municiones para tres días en una guerra de alta intensidad, y algo similar debe de pasar con el resto de estados que los conforman. Eso sí, también podría ser un control de daños ante la derrota ucraniana, pero el riesgo de que Francia y la OTAN sean derrotadas directamente lo desprestigiaría más de lo que sería la derrota de los ucranianos. Por ejemplo, la OTAN no sirvió para decidir a Rusia de invadir, no fue capaz de mantener su compromiso con Ucrania, y para colmo de males, cuando interviene, en realidad no lo hace, y si lo hizo, perdió. Aún así, quizás, la presencia de tropas francesas en Ucrania podría ser una realidad, pero lo que más podrían enviar es una tropa para hacer acto de presencia, y la única opción que parece posible es una especie de fuerza presencial en la frontera con Bielorrusia y sin equipo pesado. La cuestión aquí es cómo va a ser la respuesta de la OTAN cuando las tropas francesas se vean atacadas, ya que el artículo 5 no los cubre, en la medida que son aquellas que están interviniendo, y es casi seguro que van a ser objetivos prioritarios una vez que estén en el territorio ucraniano. Uh, uh. Oh, weiner. Oh, weiner. Oh, weiner. Oh I, T REPRES Law. Oh, weiner. Gracias.